Bienvenido a Valencia Valencia tiene luz, tiene color tiene gente que se para por las calles a hablar yo creo que es una ciudad muy abierta que acoge a toda la gente que viene de fuera Welcome to Valencia y que por otra parte los valencianos se sientan orgullosos de su propia ciudad ¿Qué piensas de las facilidades en Valencia? Sí, creo que es increíble El fútbol en general de allí es diferente yo creo que en cuanto a business, lo que es alrededor del fútbol Inglaterra está mucho más por encima del fútbol español 20-25 minutos, una cosa así o sea que yo mismamente subo y bajo todos los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!